Estamos encantadísimos, estamos muy felices porque el año pasado habíamos partido un récord porque eran nuestros inicios y ahora hemos doblado, incluso cerramos inscripciones y la gente ha seguido contactando con nosotros porque querían participar y ya habíamos cerrado y no ha podido ser. Le pedimos perdón porque nos hubiera gustado llegar a los 600 y hemos acabado en 561 creo y estamos muy felices. Y tenemos para la comida de hermandad igual estamos más de mil personas, con lo cual esto está completamente desbordado, no creíamos que pudiéramos llegar a una situación de este tipo. Para el Río de Gaena esto es fundamental, que el pueblo no se pierda, además como nos quedamos cada día con menos personal lo que sí queremos es moverlo y para moverlo ha sido la Fundación Sese, ya sabéis que son hijos predilectos y estos están por su pueblo para darlo todo. Bueno, me invitaron el año pasado, la primera, no pude venir por diferentes compromisos y este año ya lo preparamos con más tiempo y aquí a disfrutar de la bici y a colaborar con la lucha contra el cáncer y a intentar pasar un buen día. El aire a ver si no nos molesta mucho y podemos rodar así en un grupo majo. Bueno, además de ser una marcha cicloturista que es por un bien benéfico y por colaborar y nos vamos a una cuadrilla de amigos y a pasar un día la verdad que muy bonito. Nos enteramos que había esta carrera el año pasado, yo por temas de estudios no la pude hacer y bueno, este año no quería perdérmela. El recorrido sé cuál es, es bastante bonito y me han dicho que hay buen ambiente, con que bueno, espero que gane también alguno de mi club, de Fuentes de Ebro, si es posible y ya está, pasándolo bien en general. Bueno, hemos tenido un grupico de 5 o 6, el día a ver cómo se da con el aire que hace y bueno, a disfrutar, como nos cae cerca, pues a ver lo que hay por aquí. Porque solemos venir todos los años por esta zona, nos cae cerca, en la ruta del fin de semana solemos venir y pues estás a media hora y un día que hay algo organizado y que hay ambiente y gente, pues aprovechar. Hemos venido un montón de gente del club, de Autogoya, de Scott y nada, pues contento por, bueno, a disfrutar el día sobre todo, ¿no? Lo único pues es el tema del viento, a ver si nos respeta un poco. Sí, a ver, somos pocos, pero a ver, la intención es sobre todo colaborar con la causa y pasar una mañana. Hace frío, hace mucho aire, pero bueno, tendríamos que hacerlo lo mejor que podamos y eso. Sí, aunque el año pasado ya fue el mismo recorrido que este año, pero bueno, la ventaja es eso de coger, de saber, pero bueno, el intenso es participar y pasarlo bien. Yo creo que vamos a pasar un día súper bueno, porque bueno, salvo el aire, el ambiente es buenísimo, así que a ver qué tal se da. Sí, sí que tiene dureza, porque se sale de aquí hacia Ariño, Andorra y Mar de las Matas, que más o menos es favorable, pero luego de Mar de las Matas arriba y un buen repechín. De las poquitas de Urrea, chicas, creo que corremos tres, si no me equivoco. Bueno, sí, conocemos el recorrido y bueno, yo creo que va a ir todo bien, hay un puerto un poquillo difícil, yo hago la corta, pero irá genial seguro. La Comarca TV. Atención que ahí viene Miguel, ahí viene Pruden, ahí vienen los aplausos, los aplausos para el gran Miguel Indurain. ¡Suscríbete al canal!